Chicos, hemos estado actualizando los rangos de precios por cada liga que tocaba en TOTS, es momento de la Liga Santander, así que ya saben que en los próximos días se viene de la Ligue 1 y finalmente el de la Serie A. Si alguno de ustedes quiere más de estos rangos de precios por diferentes posiciones, no se olviden de dejar un like y de suscribirse por si son nuevos para el nuevo contenido chicos. Decirles también de que hemos estado y que estamos en directo todos los días a la misma hora esperando siempre el contenido del mediodía, que si alguno de ustedes todavía no me sigue, me encuentran en todas las redes con el mismo nombre chicos. Y ahora sí, quiero que ustedes en comentarios también me digan si creen que faltó algún jugador, si creen que debería agregar uno y antes de empezar como siempre gente, un mensaje de nuestro sponsor. FIFA Coin es la página más segura para comprar monedas, es rápido, fácil y sencillo, simplemente entra a fifacoin.com, selecciona las monedas que quieres obtener y con el código SAMU obtendrás un 5% de descuento. FIFA Coin.com es tu mejor opción. Bueno chicos y como siempre empezamos con los arqueros, la posición en la cual yo les digo que no merece la pena gastar tantas monedas, debido a que muchos de los arqueros se pueden dar el mismo rendimiento sin gastar tanto. Empezamos con David Soria y Unai Simón, dos arqueros baratos que los puedes encontrar actualmente a descarte y que yo creo que nadie actualmente utiliza, pero nunca está de más decir que estos arqueros pueden darles un rendimiento similar a los que van a ver en el término medio, que son justamente Bounu, David Soria o Black Courtois y Teresteggen Tóxicos. Acá independientemente de la media que tengan, yo les recomiendo que utilicen simplemente el que mejores links les dé. Si alguno de ustedes ha probado con algunos y no les ha resultado, pues puede probar por algún otro y ver hasta que un arquero les rinda totalmente, ya que como saben la experiencia de porteros siempre es diferente o casi siempre es diferente en la mayoría de jugadores chicos. Habrá gente que habrá sentido a Soria como el mejor arquero, otros a Courtois de Oro y otros a Teresteggen Tóxicos. Igual voy a destacar la presencia de Teresteggen chicos, porque es el arquero que mejor saque tiene, de todo el juego es uno de los mejores, y además la velocidad más el posicionamiento con los reflejos que tiene, la verdad lo hacen un arquero bastante completo. Lo único malo, no es tan alto como Courtois, o Black es un arquero de la misma talla, y da victoria si pasa el metro 90, con lo cual pues si estamos hablando de un arquero con buena talla y con buenos links por España. Por último tienes al Courtois Totti por más de medio millón, cuestión que yo no usaría, salvo que sea, no sé, Van der Sar Totti. Este Courtois no digo que sea malo, la verdad es que igual es una carta que a mucha gente le puede ir como el mejor arquero del juego, pero una vez más, medio millón de un arquero no es algo que yo recomiende. Por menos de 100k, pues me parecería totalmente lógico que gasten en esa posición chicos. Vamos ahora con los centrales, y acá sí tenemos un poco de calidad, o bueno, tenemos mucha más calidad, así que hablaremos cada uno de ellos de cómo va. Primero el único inicial, la única carta de oro que podría recomendar a día de hoy, que es Militao de Oro, medio 84. Un central que ya creo que todo el mundo conoce, pero bueno, si aún a ustedes está recién empezando, debería ser el central que por ahí fichen si es que no tienen, si recién tienen pocas monedas. Luego está Koundé chicos, el Koundé Phenoms, que está por unas 90.000 monedas. La verdad, la carta de Koundé siempre ha sido buena, teniendo en cuenta las estadísticas de defensa, de ritmo, de físico. Bueno, en el físico sí se queda algo corto con respecto al resto de centrales, pero creo que aporta lo suficiente como para poder decir que este Koundé, por menos de 100.000 monedas, pues estamos hablando de un central veloz, con buena movilidad, y sobre todo con buenos links por ser francés y del Barcelona chicos. También tenemos a Araujo, un central que ya salió hace tiempo, que nunca tuvo un upgrade, pero bueno, que a lo largo de todos los Fifas, o bueno, de este último sobre todo, se ha mantenido como una carta chetada desde el inicio, y esta carta de 86, pues no es mala del todo. También tenemos a Piqué chicos, el Piqué Rule Breaker, no le sacaron nunca a un Piqué fin de una era, 75.000 monedas para Piqué con 88 de defensa, 88 de físico, buenas estadísticas generales y links dentro de la Liga Santander, además de, bueno, ser un jugador español, que ya saben que el link con españoles acá es muy fácil de tener. También tenemos a David García chicos, yo estoy seguro que mucha gente les habrá salido este tipo en su asegurado, y habrá pensado que es una mala carta, pero oye, no está tan mal dentro de todo. Si ustedes se ponen a mirar con detenimiento, es un central con estadísticas similares a la de Bonucci, bastante parecidas, por no decir superior en casi todo, pero bueno, yo sé que las estadísticas no lo son todo, así que si alguno de ustedes está corto de monedas, pues oye, lo animaría a probar este David García, al menos para la defensa y el físico que tiene. Por último tenemos a Fernando Food Fantasy chicos, que también es MSD, con una defensa y un físico que también están bastante bien, un dribbling que no tiene nada de malo, y por solamente 40.000 monedas, aparte de los links con jugadores brasileros chicos, así que si yo tuviese que armar mi defensa en calidad-precio, pues por menos de 70k me ficho a David García y me ficho a Fernando, y ya tengo a dos centrales bastante económicos y que sobre todo me dan un rendimiento mediano para una pareja de centrales barata. Luego tenemos a Militao en sus dos versiones chicos, la versión Militao de 87 y la versión Militao de 88, gente, tengan en cuenta que son dos centrales que, bueno, ya dan un rendimiento un poco superlativo con respecto al resto, es una carta de 87 con buena defensa, con un físico que dentro de todo está bastante bien, y tienes al Militao de 88 que, si bien es cierto, mejora en algunas cositas, prácticamente no es tanta la diferencia como para poder incluirlo acá. Y la verdad es que yo les diría que mejor vayan siempre por el de 87, porque como pueden darse cuenta, el de 88 lo único que es mejor es que tiene un punto más de físico y un punto más de pase. Incluso tiene menos ritmo y tiene la misma defensa, tiene el mismo dribbling, así que para mí no valdría la pena gastar 150.000 monedas más, pero bueno, igual lo incluimos, así que de todas maneras vayanse por el de 87. Y también tienes a un Rudiger de 89, donde, pues la verdad las estadísticas generales de Rudiger no están mal para un central de 300.000 monedas chicos. Eso que ha estado un poquito más bajo, ha pegado una pequeña subida, tienes a un central bastante potente, con buen ritmo, con buena defensa, con buen físico, y además con buenos links con jugadores del Real Madrid. Luego tenemos a Araujo Future Star chicos, por 360.000 monedas. Es cierto que hay una mejor versión, la versión TOTS, que si alguno de ustedes no se la hizo, o bueno, en momentos de TOTS, pues todavía tiene esta alternativa, que no está tan lejos de la carta TOTS, pero bueno, con todo se mantiene en un precio algo elevado. Por último tenemos en el término medio a David Alaba por 690.000 monedas, una carta que creo que está bastante cara chicos, teniendo en cuenta que también es un jugador con estadísticas muy muy OP, buena defensa, buen físico, sobre todo muy buen regate, y una buena polifuncionalidad para ser medio centro o para ser defensa central chicos. 91 de pase, te aseguro una muy buena salida, así que estamos frente a un central con muy buen pie. Finalmente chicos, tenemos a Conde y a los dos Militao, Conde por 1.200.000, Militao por 1.400.000 y Militao de 95 por 1.000.000, bueno, prácticamente 2.200.000 chicos. Tengan en cuenta que la mejora es solamente de un punto, aunque eso sí nos va a significar subir 800.000 monedas más, así que si alguno de ustedes pues simplemente no puede gastar 2.000.000 con el Militao Toti, créanme que van más que suficiente chicos. Igual en el término medio, si yo tuviese que armar a mi pareja gente de centrales, sería definitivamente Alaba con Araujo, y en los caros pues no queda más que otra que Militao de 95 con Conde de 93. Pero aún así creo que hay pues centrales para todos los presupuestos chicos, no necesariamente tienen que irse por un central caro o por una pareja de centrales caro, cuando creo que al final pues una pareja de término medio les va a dar igual un rendimiento. Vamos ahora con el único central que hemos tenido en SBC que está a la altura, que es justamente Araujo, una carta que yo la hice, yo la tengo actualmente en mi plantilla. Un central con muy buen rendimiento, lástima que el ritmo se lo han puesto disparejo, y lástima que fue en momentos Tots y no Tots, aunque en la práctica eso es totalmente igual, da lo mismo. Pero eso sí, destaca mucho por la defensa y el físico, yo lo pondría entre los centrales top, está a la altura tranquilamente de un Conde, peleando quizá un poquito por debajo de Militao, pero oye, para el precio que ha estado pues no está del todo mal. Vamos ahora con los laterales derechos chicos, tenemos acá iniciales a Montiel, a Mavi, a Carvajal, a De Marcos y a Molina, que yo sé que a mucha gente le ha salido repetido. Tenemos primero hablando de Montiel, un central barato, solamente 15 mil monedas, yo creo que a estas alturas pues si se lo van a comprar es solamente para usarlo unos cuantos partidos y luego a desgradear. También tenemos a Mavi por 20k, mismo caso de Montiel, no tiene tanto ritmo, pero el link con francés es jugador del Getafe, una carta de ancla con 5 de pierna mala y a esperar tener un poco más de monedas para mejorar. Luego con Carvajal chicos, de 40 mil monedas, acá yo creo que ya lo podrían utilizar pues como un titular más o menos habitual, teniendo en cuenta que tiene links con jugadores del Real Madrid. No será la mejor versión de un lateral derecho, pero aún así creo que todavía tiene algo que aportar, pese a que es una carta que ya salió hace más de medio año. Por otro lado tenemos a Demarcos, que este lateral sí que me gusta, sí que me da una muy buena salida y aparte que es el único de los laterales dentro de lo utilizable por bajo precio que tiene 4 de skills. Importante para aquellas personas que les gusta atacar, tienes un lateral con 92 de ritmo, con una defensa que está cumplidora y con un físico que oye, está bastante bien, además de eso le sumas un muy buen pase con las 4 de skills y por 30 mil monedas se me hace un precio bastante atractivo. También tienes a Molina chicos, la carta Tots, la verdad es que a mí me salió en el asegurado y puedo decir que es un central cumplidor, buena defensa, buen físico. Defensivamente es muy ordenado, ofensivamente no es de mis favoritos, pero oye, no está nada mal para un lateral que es Willit Gun, así que por 45k, si no son de hacer skills, pues les puede venir bastante bien. Aparte de eso tenemos a Llorente Food Fantasy chicos, tienes a un Llorente de 91 por 380 mil monedas que también puede ser MC, pero tengan en cuenta que este jugador es bastante polifuncional, así mismo tienes a Llorente de 93 por 720 mil monedas, ya pasa el millón, y tienes a un jugador con 90 de defensa, con 89 de físico, una carta muy completa que solamente le faltaría 3 puntos más de tiro y un punto más de físico para poder ser un Nainggolan Gang o un Goretzka Gang chicos. Una carta brutal por solamente 720 para las estadísticas que tiene con el 4 y 4, oye, yo lo veo bastante bien. Aún así, de los baratos chicos, yo me quedo con De Marcos como el lateral ofensivo favorito y con Molina como el lateral defensivo favorito chicos. Te recomendamos también a Jesús Navas, y esta es una de las cuestiones que mucha gente quizá ya ha canjeado, porque bueno, a estas alturas yo creo que la mayoría ya ha llegado al nivel 25, y creo que este Navas es una opción muy, muy sólida, no solamente porque es muy bueno atacando, sino que defendiendo, oye, no lo hace nada mal. Lo he podido utilizar ya bastantes partidos, he jugado prácticamente un FUT Champions entero con este Jesús Navas, y la verdad es que yo estoy muy satisfecho con este jugador. La verdad es que yo no pondría a Nahuel Molina por encima de Navas en términos generales, yo me quedo con Navas, porque es un jugador que a mí me ayuda muchísimo para atacar, es un jugador que tiene muy buen retroceso, que tiene muy buen pie, y que si bien es cierto físicamente no es el mejor, yo creo que con la defensa que tiene y las barridas que hace, cumple muy bien su labor defensiva chicos. Una carta totalmente recomendable, que a mí personalmente me sigue encantando. Vamos ahora con el lateral izquierdo, tenemos a Mendy, a Fran García, a Miranda, a Tellez y a Javi Galán chicos. Cinco laterales iniciales, de Mendy ya ustedes conocen muy bien, es un lateral inicial que a día de hoy sigue estando chetado, que sigue rindiendo. Fran García que es el future star, que quizá no mucha gente se acuerda, pero oye, está ahí por si quieren los links con españoles. También tenemos a Miranda chicos, que es un lateral izquierdo, bastante cumplidor, bastante defensivo, con 3 y 3, warrakes de medio a medio. Y bueno, en ese aspecto sí mejora prácticamente todo con respecto a Fran García. No hay prácticamente una opción por la cual yo escoja al jugador del Rayo Vallecano, salvo que por ahí pues salga luego una carta que pueda ayudar con los links. Y también tenemos a Tellez y a Javi Galán chicos. Tellez que ha sido un lateral que ha durado bastante, la verdad es que es un lateral que a mí me ha gustado muchísimo por las 5 skills. Buen desenvolvimiento, aparte del link con jugadores del Sevilla, que por ahí hay un par que pueden ser útiles, uno de ellos es Navas. Y también tienes a Javi Galán chicos, una carta con 4 y 4, que se me hace bastante sólida en líneas generales, pero aún así no me ha gustado del todo chicos. Este es el tipo de características, o mejor dicho, el tipo de lateral que uno lo ve por estadísticas y dice, oye, no está mal, pero cuando lo pruebas in-game como que es algo genérico, no tiene tampoco esas animaciones. Creo que 30 acá es un precio justo, pero yo me quedo con Tellez para atacar entre ellos 5. Segundo lugar pondría a Javi Galán, tercero a Mendy de Oro, cuarto Miranda y quinto a Fran García chicos. Por otro lado tienes en el término medio a Alex Valde, una carta que también ya he probado bastante, que ha mejorado con respecto a su carta de plata de una manera pues muy significativa, que tiene unas estadísticas que, oye, no es tan mal y que en game no me ha parecido una carta tan mala como me pareció al principio. Yo cuando lo probé al principio dije, oye, está un poquito mal, como que la carta de plata se siente bastante, o mejor dicho que viene de una versión de plata, pero luego ya con el tiempo pues sí que lo pude adaptar un poco más al estilo de juego, de esos laterales que te corren mucho la banda, de que cuando se proyectan al ataque pues son como un lateral más, y yo lo pondría por encima de los 5 que tenemos en el término base, así que este Alex Valde pues sí que me ha gustado bastante al final, y creo que es una muy buena opción para el 4 y 4. No es un lateral top, pero creo que está por arriba de algunos laterales izquierdos que hemos tenido, como lo puede ser incluso el mismo Sinchenko, aunque no llega al nivel de un Davis de la Bundesliga. Finalmente tenemos a Mendy Capdevila, y bueno los dos Capdevila en general, los 3 para mí están por encima de este Valde, eso es algo que ya les confirmo, por más de que Mendy tenga estadísticas inferiores ya saben cómo es Mendy in game, y Capdevila pues quizá el medio todavía esté, el Capdevila del Mundial esté casi como un Valde, para algunos mejor, para algunos peor, pero está más que claro que el Fantasy sigue siendo la mejor opción para la banda izquierda chicos. 1.3 millones, una carta bastante cara, pero ya se imaginan por el hecho de tener 4 skills, 3 de pierna mala, unas estadísticas muy buenas, y además links con jugadores de la Liga Santander. Quizá el precio un poco sobrevalorado por encima del millón es por los links, pero bueno, esta carta si no fuese héroe o si fuese digamos un jugador del Barcelona, tranquilamente podría costar entre 700 y 800 por lo buena que es. Así que gente, ustedes van a elegir su lateral, yo creo que con Valde están más que sobrados, por 130 mil en una Santander, se me hace una opción muy buena. Vamos ahora con el único que hemos tenido en objetivos utilizable, que es Gaia, una carta que está en un tier bajo, yo lo coloco a la altura de un Tellez y un Javi Galán, para algunos mejor, para algunos peor, no está a la altura de Valde, definitivamente no llega a ese nivel, así que si alguno de ustedes se lo hizo, pues tiene la opción de poder seguir utilizándolo, o enviarlo a un SBC y comprarse un mejor lateral. Vamos ahora con los medios centros defensivos chicos, tenemos acá jugadores de bajo nivel, como son Vinicius Sousa, Koke y Koke, la verdad que esos 3 a día de hoy, pues difícilmente nos vaya a recomendar en plantillas generales, simplemente fíchenlos porque son baratos y ya. Y tienes a un Fernando que es un verdadero medio centro defensivo chicos, creo que este Fernando cumple muy bien su función, 91 de defensa, 90 de físico, 82 de pase, algo flojito el pase, aunque bueno, en ese caso Koke tiene una mejor opción, tengan en cuenta que hay Koke de 5 skills, y 5 de pierna mala, pero la defensa todavía de Koke todavía es baja, y 80 de ritmo para All Gents, sí que se siente algo corto chicos. Luego tenemos a Kamavinga, que puede ser MSD, la verdad una carta que es mejor incluso que la versión que salió Phenoms, y también tenemos a Merino, que bueno, yo les digo chicos, si alguno de ustedes no se ha fichado todavía Merino, no sé qué se está esperando, si usan Santander, están obligados, si no tienen mucho presupuesto, a fichar al mejor medio centro por debajo de las 100.000 monedas chicos, yo le he puesto 100.000, pero está en torno a las 96, 97K, incluso llega a estar por 90 en algunos momentos, así que yo les digo que se vayan por Merino, no hay mejor jugador en el medio campo por menos de 100K, que pueda hacerte un trabajo siquiera similar al de Merino, una carta espectacular, una cartaza la verdad, que a mí me ha encantado muchísimo, y que creo que va a valer mucho la pena para la mayoría de jugadores que utilicen en la liga Santander, pero creo que este Merino chicos, cumple demasiado su función, y es una carta que voy a recomendar posiblemente hasta el final del juego, de estos chicos, del término barato me quedo con Fernando, y del término medio me quedo con Merino, no hay ninguno caro como tal, una posición en la cual Santander no ha tenido muchas opciones a lo largo de la temporada, vamos ahora con los mediocentros chicos, con los volantes mixtos, tenemos a Frenkie de Jong, a Koke en sus dos versiones, a Pedri y a Gabri Veiga, la verdad es que Frenkie pues siempre esperamos su carta flashback, nunca llegó, bueno, no han sacado el contenido el jueves en el momento que estoy grabando este video, así que, dudo mucho de que salga, pero bueno, ya espero quedar con cara de payaso si es que lo sacan, cosa que no creo, tenemos a Koke en sus dos versiones, que ya lo dije que funciona más de box to box, que de mediocentro defensivo, un Pedri con 5 skills, que si es algo flojo en defensa, así que, úsenlo con su criterio de línea de 3, y Gabri Veiga, que la verdad pues no me pareció malo, pero este tipo en línea de 2 se pierde, así que, yo creo que los 5 mediocentros que tenemos es para línea de 3, ninguno de ellos cumple su función como doble pivote, así que si están pensando chicos en meterse, bueno, en fichar alguno de estos, definitivamente la opción sería Gabri Veiga, para un mediocampo con 3 MCs, también tenemos a Valverde, a Frenkie de Jong, a Valverde otra vez, a Llorente, a Gabi y a Merino, que ya habíamos hablado anteriormente, ya les he dicho que en el caso de Valverde, pues sinceramente es una carta que ha evolucionado bien, y que se ha mantenido bastante, en bastante buen nivel a lo largo de la temporada, sabiendo que su carta de 88, ya es una carta bastante antigua, una carta que tiene 84 de defensa, 85 de físico, un ritmo que lo hace todo ver mucho más fácil, y unas estadísticas generales que a mí personalmente me gustan bastante, también tenemos a Frenkie de Jong de 90 chicos, por un precio similar, un precio prácticamente igual, que tiene unas estadísticas generales buenas, aunque le hace falta ahí un Andrei en defensa, 3 de pierna mala, 135 mil monedas en un MC, que no está mal, pero tampoco es gran cosa, también tenemos a Valverde de 89, que acá ya mejoramos bastante, aunque sea solamente un punto, créanme que se siente la mejora general, sobre todo porque le subimos ahí 2 puntos de físico, y 2 puntos de regate chicos, para una carta mención honorífica, que con un estilo de química de sombra, bueno de sombra no, más diría de ancla o de sentinela, podríamos tener a un volante mucho más defensivo, y que tenga mucha llegada cuando le toque pisar el área, Llorente por otro lado, es un jugador muy polifuncional, puede hacerla de MC, puede hacerla de lateral derecho, puede jugar de lo que ustedes quieran, pero siempre es más adecuado utilizarlo en el medio campo, por 440 mil monedas tiene esa su versión Fantasy, una carta que me encanta mucho, y que debo decir que este Llorente pues, de las Ingenia para poder destacar siempre en todos los Fifas, también tenemos a Gabi, con una versión Future Star de 4 y 4, un poco más flojo en defensa, eso sí con muy buen regate y un muy buen pase, quizá no mucha gente lo utilice por la talla, pero oye no está mal para aquellas personas que tienen mala conexión, y quieren a un MC, que sobre todo distribuya bien, y que se mueva bien, tenemos a Merino chicos, y de estos 5, o bueno estos 6 en general, yo les voy a decir que es el mejor en calidad precio, difícilmente vaya a escoger a Valverde o a De Jong, por encima de este Merino, incluso no escogería a Gabi, posiblemente Llorente pues sí sea una opción, que me la podría pensar, pero creo que Merino en general, es la mejor opción de todos estos 6, así que si tienen 100k, ya saben váyanse por Merino, está además de decir que es una carta, que tiene un rendimiento muy bueno, y está asegurado que en el medio campo, va a ser un líder, por último tenemos a Benzema, Llorente, Valverde, Pedri y Modric chicos, hablemos de Benzema, el segundo, bueno el primer Benzema, que salió con 5 de skills, luego tuvimos a la carta Tots, una carta que tiene una defensa, pues algo baja, pero que lo puede compensar ahí con el físico, un buen tiro, utilizado para el línea de 3 como MS ofensivo, Llorente en momentos chicos, mejora con el respecto a la carta Fantasy, lo más importante que tiene 4 skills, por lo demás también llega a ser una carta casi casi, un Goretzka Gang como lo dije, Fede Valverde, que tiene unas estadísticas brutales, para un MS de 985 mil monedas, buena defensa, buen pase, buen ritmo, buen físico, buen regate, todo lo tiene, bueno todo lo hace bien este chico, así que por menos de un millón monedas, tienes a un medio centro muy completo, igual estaría como que la duda, oye voy por Llorente, voy por Valverde, yo la verdad es que estaría bastante dubitativo, porque creo que son medios centros, con características muy similares, aunque si me dicen elegir, pues Llorente, porque es más barato, y luego está Pedri y Modric chicos, que Pedri en el caso de ser un medio centro mixto, porque tampoco es que ataque muy bien, y tampoco es que defienda muy bien, línea de 3, 5 skills, 5 de pierna mala, un pase magistral, un regate brutal, tiene una de las mejores movilidades, que puedes tener para un medio centro, y bueno, ya que es bastante bueno, pues vas a gastar más de un millón y medio, finalmente tenemos a Modric chicos, una carta por medio millón, que mejora versión, con respecto a la carta Totti, así que diría que este es el único Modric, que deberían pensar en fichar, la versión Tots, porque el Totti, sí que tiene algunas carencias, y esta carta, pues mejora ahí un poquito, además de darles 5 de pierna mala, si alguno de ustedes está pensando por el Totti, pues yo diría que desista de su opción, use un poquito más, y se vaya por este Modric definitivo gente, hablemos del término base chicos, yo voy a quedar con Gabri Bebe como el mejor, segundo lugar se lo voy a dar, a Frenkie de John de 88, y en tercer lugar voy a poner a Pedri, en el término medio, yo les dije que Merino, en cuanto a rendimiento igual me parece el mejor, segundo lugar Llorente, tercer lugar se lo voy a dar a Valverde de 89, y cuarto a Gabi de 91, quinto de John, y sexto a Valverde de 88, y entre los caros, pues para mí el mejor volante mixto, que pueden tener, si es por precio, no me quedo Llorente, pero creo que en general, pues entre Llorente y Valverde, voy a darle este voto a Llorente, segundo a Valverde, tercero me voy a quedar, con este Pedri, cuarto para Benzema, y quinto para Modric, chicos, ya va a aprender ustedes, que es lo que quieren dentro de su equipo, vamos ahora con los medios centros ofensivos chicos, tenemos a Griezmann, a Lamela, y a Fekir como iniciales, Griezmann de 89, con 4 skills, 3 de pierna mala, un tiro muy bueno, un regate muy bueno, aunque le hace falta ahí, una mejora de pierna mala, que tenemos en otra versión, Lamela, que estamos a la espera, de lo que pase con el Sevilla, para ver si llega a conseguir, las 5 de skills, de momento tiene 5 de pierna mala, para un extremo derecho, y medio centro ofensivo, muy completo, con buen ritmo, con buen tiro, con buen pase, y con muy buen regate chicos, yo lo tengo, y la verdad es que por 70k, se me hace un muy buen precio, y también tenemos a Fekir, con 92 de regate, con 90 de tiro, 92 de pase, unas estadísticas, que son muy buenas, sobre todo a nivel de tiro, aunque yo sé que el body type, a mucha gente, no le llega a convencer del todo, de Fekir, pero creo que es una carta, que deberían probar, si es que todavía, no están muy altos en monedas, ya en el término medio, tenemos a Griezmann, y a Gómez, ambos con 5 y 5 chicos, en el caso de Griezmann, con unas estadísticas, brutales de, bueno, sobre todo, les diría brutales, con respecto a la 89, de Leaf, pero son muy similares, incluso pueden darse cuenta, que el Griezmann, tiene un punto más de ritmo, y un punto más de tiro, pero eso no va a importar, cuando uno tenga 5 y 5, así que, yo les digo que las estadísticas de Griezmann, siguen siendo muy buenas, para un jugador de 220 mil monedas, así que, si hay 200, 690 mil monedas de diferencia, por un 5 y 5, pues lo valen totalmente, también tenemos al Papu Gómez chicos, que muy buen regate, muy buen ritmo, y muy buen pase, el tiro si puede ser algo mejorable, pero oye, no está mal para las 420 mil monedas, que está este jugador, buenos links con jugadores del Sevilla, por ahí que tienes a Navas, por ahí que tienes a Telles, así que, oye, no está del todo mal, para un medio centro ofensivo, que dentro de todo, igual es un poco mejor que Griezmann, finalmente tienes a Griezmann chicos, en su versión TOTS, una carta espectacular, que no solamente, es un medio centro ofensivo, sino que incluso, en las formaciones más osadas, puedes usarlo de MC ofensivo, por ese 72 de defensa, un físico también, que es muy bueno, y la mejor versión de Griezmann, que ha salido, que sea por rendimiento, es este TOTS, yo sé que salió una versión, el año pasado, FUTI de 5 y 5, pero no es rendimiento, así que si hablamos, de lo que han sido estos, MCOs chicos, yo les diría, que en el término base, yo me quedo con la mela, en el término medio, me quedo con el Papu, y bueno Griezmann, como una de las mejores cartas, también por un precio, bastante elevado, vamos ahora, con los extremos derechos chicos, tenemos a Dembélé, a Rafinha, y a Asensio, además de la mela, que ya hemos hablado, previamente como MCO, cuatro extremos derechos, iniciales, sobre todo en el caso de Dembélé, que ya, bueno, mejora con respecto, a la carta de oro, un tiro que es bastante flojo, lo único destacable, es que corre, y tiene 5 y 5, solamente, si no tengo muchas monedas, pues me iría por este Dembélé, también tenemos a Rafinha, que tiene 4 y 4 gente, unas estadísticas, que no están del todo mal, un regate que, está bastante ahí, y un tiro y un pase, que si bien son mejores que Dembélé, tampoco es que sean gran cosa, a día de hoy, lo mismo que para Dembélé, si estás corto de monedas, pues podrías ficharlo, también tienes a Asensio, que pierdes un poco más de ritmo, con respecto a Rafinha, pero ganas tiro, ganas pase, y eso sí, también pierdes algo de físico chicos, por 65 mil monedas, un jugador con 4 y 4, buenos links con el Real Madrid, y tenemos a la mela chicos, que para mí, sigue siendo igual la mejor opción, una carta que le suba un poco más, el ritmo, pueden ponerle cazador, y disfrutar de un gran extremo derecho, a la espera también, de que pueda tener un 5 y 5, siempre y cuando, el Sevilla salga campeón, y también tenemos a Joao Felix, chicos, una versión de 220 mil monedas, para el MSO, o bueno DC, como ustedes quieran ponerlo, de este Joao, un extremo derecho, que no se diferencia, en mucho, con respecto a su versión foot verde, la única diferencia, es que tiene 5 y 5, este tiene 5 y 4, y está por 220 mil monedas, eso sí, y un tiro y un pase, algo de diciembre, justamente la época, en la cual salió este jugador, pero tiene un regate, y un ritmo, y sobre todo unas 5 de skills, que lo compensan bastante, finalmente tenemos a Rodrigo, y a Griezmann chicos, dos extremos derechos, bueno sobre todo Griezmann, el más purista, perdón, Rodrigo el más purista, por la banda derecha, y Griezmann el que se puede acoplar, muy bien, y hablamos de un Rodrigo, que desequilibra mucho por banda, es bastante veloz, tiene un buen regate, y sobre todo define, pues más o menos bien, no será el mejor tiro, pero ahí va, y tienes también a un Griezmann de 94, que como extremo derecho, pues no es su posición ideal, pero que también te puede aportar, en cualquier parte del campo, de manera ofensiva, así que si otra vez, nos ponemos a revisar, el término básico chicos, yo me quedo con la mela, yo a Félix, puede ser en algunas cosas, mejor que la mela, pero creo que para costar la mela, la tercera parte, pues el jugador argentino, sería mi opción, sabiendo que puede ser, incluso una carta mejor que Félix, con las 5 de skills, y si alguno de ustedes, pues quiere ir por Rodrigo, yo creo que para extremo derecho, incluso sería mi apuesta, antes que Griezmann, vamos ahora con el único, que ha salido en SBC, que es Chukwisik, que está en la altura, obviamente está como una mela, está por ahí peleándole, superior a Rafinha, y a Asensio definitivamente, así que si en alguno de ustedes, se lo hizo, o lo está utilizando de revulsivo, por los links, o lo puede meter de titular, ya que son pocos los extremos derechos, que tenemos en la liga Santander, vamos ahora con los extremos izquierdos, donde acá Vinicius, va a salir 5 veces gente, porque es un pesado, que la verdad se ha colado, en prácticamente, muchos de los eventos, tenemos la carta de oro, por 18 mil monedas, tenemos a Ferran Torres, por 40 mil, y a NBIE, un perfecto desconocido, para muchos, por 30 mil monedas, de Vinicius, ya hemos hablado, a lo largo de la temporada, jugador que a estas alturas, pues obviamente, tiene el tiro y el pase, bastante flojos, pero que corre, y es lo único importante, tienes a un Ferran, con mejor tiro, con mejor pase, pero eso sí, con peor ritmo, y sin 5 de skills, por 40k, links con el Barça, rendimiento discreto, para un jugador, que nunca recibe un Adelaide, y tienes a un NBIE, también con un tiro y un pase, bastante flojos, eso sí, con un ritmo bastante rompedor, y diría que es una versión, de 88, que valdría la pena, siempre y cuando, pues no tengas muchas monedas, por lo demás, ahorraría por un poco más, aunque tengan en cuenta, que ya nos vamos de los 30, a los 330 mil monedas, con Hazard chicos, un extremo izquierdo, que es más MSO, tiene el alma de MSO, por el regate, por el pase, y bueno, el tiro colocado, que tiene con su pierna derecha, 330 mil, no se me hace tan caro, teniendo en cuenta, que Forlan con estadísticas, muy calcadas, salvo que bueno, es un poco peor, pero mejora muchísimo el nivel de tiro, y mejora el físico, pues cuesta menos, siendo héroe, así que este Forlan Titans, por 310 mil monedas, lo podrían pensar, con una carta de motor, oye, jala bastante bien, y Hazard, con esta versión de 91, que a ver, le podría subir el ritmo, para poder ser un poco más rápido, y ser un extremo izquierdo, pero yo creo que con MSO, jala mejor, y luego está Vinicius, en sus cuatro versiones, yo creo que de Vinicius, hemos hablado bastante, a lo largo del año, y la verdad es que, fichense al que ustedes puedan ficharse, es la verdad, a partir del de 92, tener 5 y 5, tanto el Foot Verde, como el Touch tiene 5 y 5, unas estadísticas, sobre todo las del Touch brutales, el mejor extremo izquierdo del juego, es Vinicius de 95, y ese de 92, no tiene mala pinta, para estas alturas del juego, que vamos chicos, así que podría ser una opción, también está el Inicius de 91, Vinicius de 90, pero el de 90, sobre todo, si se va quedando algo corto, a nivel de tiro, y pase, pero está caro, porque obviamente es Vinicius, así que de los baratos chicos, yo me voy a quedar con Ferran, del término medio, me voy a quedar con Forlan, y de los caros, pues Vinicius de 95, porque obviamente es el mejor, y la diferencia de precios, cuatro veces con el más barato, así que ya se imaginan, vamos ahora con el único, que ha estado en SBC, y que sigue siendo utilizable, de hoy Memphis Depay, una carta un poco, diría bastante sobrevalorada, lo colocaría en un tier medio, mejor que todos los baratos, y posiblemente a la altura, entre un Forlan, y un Hazard, podría hacerle las peleas, salvo por la pierna mala, pero a diferencia de los otros dos, tiene 5 skills, finalmente chicos, la última posición que faltaba, los delanteros centros, tenemos a Correa, Iker Bravos, Zorlott, Yaguaspa, Sunset y Asensio, como los iniciales, la verdad siendo sinceros, estos seis, ninguno es meta, ya quiero con eso aclarar, son delanteros medianos, la liga Santander, no tiene un delantero barato, actualmente, y que sea meta, todos estos van a ser, jugadores que ya han probado mucho, Correa con buen tiro, para el inicio, Iker Bravos, que no rinde del todo bien, pero bueno, ahí está por 15k, Zorlott, que era la especie de Haaland, barato en esa época, cuando salió, ya estamos hablando de varios meses, Yaguaspa, que destaca por el tiro, aunque no tiene skills, y Sunset, que tiene un 4 y 4, que le ayuda bastante, me gustó en su época, era un delantero normalito, pero bueno, por 20k, tampoco te esperes mucho, y Asensio, que digamos, es el más significativo de todos, por ser el único rápido, con 4 y 4, y nada más, la verdad que estos seis, descartaría toda opción, de utilizarlos, por un periodo prolongado, simplemente me ficho, a cualquiera de estos, y trato de mejorar, para el término medio, donde tenemos a Dembélé, Griezmann, Félix, y a Forlán, en sus dos versiones chicos, estamos con un Dembélé, de 5 y 5, aunque en tiro y en pase, todavía se queda algo corto, para allá a la altura, que estamos del juego, Griezmann, que como MCO rinde bien, y como DC, también la puede hacer muy bien, esta versión de Griezmann, yo la verdad, la voy a recomendar bastante, por el buen precio que tiene, y por las stats, que maneja, definitivamente sería mi opción, antes que Dembélé, y un Joao Félix, que como lo he dicho, le mejorará el tiro y el pase, pero dentro de todo, tampoco está del todo mal, para el precio que está, también tenemos a Forlán, en sus dos versiones, me inclinaría el ahorrar, lo suficiente para el de 92, para tener un tiro y un pase, pues bastante significativos, y sobre todo, los dos puntos más de ritmo, que creo que a estas alturas, sobre todo, podrían hacer la diferencia, en la versión de All Gen chicos, en New Gen no es tanto el problema, pero igual les diría, que de estos cinco, me quedo con Griezmann, y finalmente tenemos, a los caros chicos, que es Griezmann, Lewan, Benzema, en sus dos versiones, tenemos jugadores, que son bastante caros, acá ya nos vamos, por los cuatro millones, y por el 3.3, que ya habíamos visto previamente, en Griezmann, pero estamos acá, hablando de calidad pura, y sale Wandowski, entre comillas, el menos meta de los cuatro, aunque Benzema, Totti, tampoco es que sea, la mejor opción, para el precio que está, pero creo que, estamos frente a un equipo, o bueno, frente a unos cuatro delanteros, que van a marcar diferencia, en cualquier plantilla chicos, hablamos de un Griezmann, que es un jugador espectacular, en cualquier posición de ataque, hablemos de un Legua, que las mete todas, pero que definitivamente, la movilidad, sigue siendo un problema, para este tipo de delanteros, y hablemos de un Benzema, con cinco de skills, que lo cambia todo, a diferencia del que tiene, cinco de pierna mala, y es por eso que cuesta, el doble de su versión Totti, sabiendo que son prácticamente, la misma carta, y que solamente han jugado, con el ritmo, y con el tiro, y el regate, se mantiene la defensa, se mantiene el pase, bueno un poquito más, el pase para el Totti, y eso sí, cuatro puntos más de físico, para el Totti, pero son estadísticas, que tranquilamente, pueden pasar desapercibidos, lo que no pasa desapercibidos, son las cinco de skills, en el término básico chicos, yo les dije que, escojan a cualquiera, yo me quedo con Asensio, como la mejor opción, de ahí los otros cinco, tienen un nivel muy similar, en el término medio, si les voy a decir que, Griezmann sea mi primera opción, segundo para Forland de 92, tercero para Joao Félix, cuarto para Forland de 91, y quinto para el Dembow, porque con ese tiro, para delantero centro no está, para extremo sí, pero para delantero no, y de los cuatro chicos, me voy a quedar con Griezmann, en primer lugar, segundo para Benzema Totti, tercero para el Benzema, bueno perdón, segundo para Benzema Totti, tercero para el Totti, y cuarto para Lewandowski Totti, chicos, esas serían mis opciones, finalmente tenemos, los delanteros que han estado, en SBC y en objetivos, que son Correa y Depay, y castellanos, que bueno, castellanos, yo creo que mucha gente, lo va a utilizar como media SBC, tiene cinco de pierna mala, y un tiro brutal, pero más allá de eso, pues tampoco es que marque, mucha diferencia, así que gente, este ha sido el recuento, de toda la liga Santander, quiero que ustedes en comentarios, me digan si faltó alguno, si incluirían uno, si les fue mal con alguno de estos, porque son prácticamente, todos los jugadores, que hemos tenido, y que siguen siendo utilizables, a día de hoy, hasta aquí el video de hoy chicos, nos vemos en la próxima, adiós.